hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 401 si ya te lo dije en el episodio anterior ya te lo dije en el episodio 400 que después del 400 venía el 401 era inevitable y es un camino completamente inexorable así que en este nuevo episodio del podcast te traigo cuatro herramientas adicionales como te decía en episodios anteriores lo que me estoy encontrando es una gran cantidad de aplicaciones una gran cantidad de aplicaciones que están utilizando por las características que está sacando gtk4 y las características que vienen con lida agüita vaya yo estoy muy sorprendido no solamente de la calidad de las aplicaciones sino del trabajo que están desempeñando y de la cantidad todo sumado así que como te decía en este episodio te traigo cuatro herramientas y cuatro herramientas que seguro que te van a ser de mucha utilidad la primera de ellas es curtail se trata de una aplicación que lo que te permite es comprimir imágenes al final yo este tarea es una tarea muy habitual y que hago de forma asidua en prácticamente todos los episodios del podcast que es la de reducir el tamaño de las imágenes al final normalmente vas a ver una imagen cualquiera de las imágenes que encuentres en atareado punto es o en cualquier otra web la ves a ver en el móvil con lo cual ponerla a pues no sé decirte a 6000 por 4000 píxeles a mí me parece algo realmente absurdo por lo tanto siempre la reduzco a 1200 por 800 pero no solamente es esto sino que intento que todas las imágenes tengan un peso relativamente reducido vaya en general lo que vengo a hacer es que vengan a pesar cada una de las imágenes unos 100k más o menos esto habitualmente lo hago utilizando alguno de los plugins perdona alguno de los script que en su momento hice para pues para facilitarme un poco todo lo que es la labor de producción y postproducción de cada uno de los episodios del podcast y en este sentido bueno pues he conseguido mejorar mucho la productividad pero todo esto va un poco en detrimento de del uso de la interfaz al final lo que habitualmente estoy haciendo es recurrir básicamente a scripts y yo entiendo que en general no todo el mundo estamos por la labor de recurrir a scripts así que nada para aquellos o para ti si es que simplemente quieres buscar o quieres necesitas una herramienta suficientemente potente para hacer este tipo de operaciones quiero decir la de reducir el tamaño de las imágenes y no te quieres meter un poco en todo el lío de esto pues te recomiendo curtail que se escribe curtail bueno pues curtail es una herramienta que aprovecha todas las características de las aplicaciones más habituales que te puedes encontrar en el ecosistema de gnome y que bueno pues que te van a permitir de una manera relativamente sencilla reducir el tamaño de las imágenes además tiene una característica que a mí me gusta mucho que es que te pone el tamaño antes de hacer la reducción después de hacer la reducción y luego el grado de compresión o por lo menos el tamaño o lo que te has ahorrado al hacer la compresión aparte de esto bueno pues te permite una serie de características o te permite configurar esta herramienta con una serie de características muy interesantes como primero puedes mantener la metadata la meta información que viene asociado con la con cada imagen si quieres la puedes mantener o como suelo hacer yo habitualmente es quitarla salvo en las imágenes que creo para mí mismo que entonces sí que van con todo con todo tipo y con todo lujo de meta información aparte también te permite preservar los atributos de cada uno de los archivos guardar la imagen comprimida en un nuevo archivo y a su vez establecer pues una pequeña extensión un pequeño como te diría yo modificación de la del nombre de la imagen para que no machaque la imagen anterior respecto al tema de la compresión bueno pues puedes elegir diferentes opciones respecto a png pues seleccionar el grado de compresión en jpg también puedes seleccionar el grado de compresión y en web p también puedes seleccionar el grado de compresión y a la vez en una pestaña para la configuración más avanzada puedes elegir el nivel de compresión de forma que cuanto más comprimes más pérdida de calidad de imagen vas a tener eso en tanto en png como en web p y en el caso de jpg además puedes elegir una codificación un sí una codificación progresiva como te digo se trata de una imagen de una imagen de una imagen de una aplicación muy visual se trata de una aplicación vaya que en cuanto la veas te va a llamar la atención porque son de esas aplicaciones que dices bueno es que se integran perfectamente dentro del ecosistema dentro del ecosistema de nome y esto es precisamente algo de lo que de lo que vengo contándote en los últimos episodios del podcast y es la gran cantidad de aplicaciones y que todas ellas más o menos están viniendo a integrar dentro del ecosistema y te dan una experiencia de usuario pues muy coherente y eso es exactamente lo que viene a definir todo este movimiento que hay actualmente la segunda de las herramientas pues viene a hacer un poco parte del trabajo de la primera de las herramientas y es metadata cleaner o un limpiador de meta información y básicamente lo que hace es exactamente eso se trata de una herramienta que lo que te permite es borrar toda la meta información que va asociada con las imágenes que bueno pues que puedes subir a internet o que puedes compartir con otras personas al final no nos damos cuenta de la cantidad de información y de la cantidad de documentos que compartimos con otras personas pero en el caso de que te des cuenta en el caso de que seas consciente de que estás compartiendo muchas imágenes con otras personas a lo mejor no eres consciente que cada una de las imágenes que subes a cualquier red social o a donde quieras viene acompañada con una meta información una meta información que puede ser desde información más o menos banal como podrían ser las dimensiones de la imagen hasta información más o menos sensible incluso por ejemplo cuestiones como pueden ser tu ubicación y no la ubicación de una fotografía en concreto sino por ejemplo si haces una fotografía de tu casa puede ir acompañada a la fotografía de tu casa de esa ubicación y esto que quieres que te diga a mí me parece cuanto menos preocupante yo creo que es algo que tendrías que tener muy en cuenta así esta herramienta esta aplicación de la que te traigo o que te comento que es Metadata Cleaner es otra de estas aplicaciones que se integra perfectamente dentro del ecosistema GNOME que se integra perfectamente dentro de las aplicaciones que vas a encontrar y que además es muy interesante porque por un lado te muestra puedes seleccionar varias imágenes entonces cuando cargas todas esas imágenes lo que te muestra es un pequeño como te diría yo una pequeña etiqueta donde te dice la cantidad de meta información que estás compartiendo y además si seleccionas cualquiera de esas imágenes o incluso archivos de vídeo o incluso libros electrónicos te va a decir cada una de las meta etiquetas de ese libro electrónico de ese vídeo de esa imagen que vas a compartir y llegados a este punto lo siguiente que puedes hacer es limpiarlas limpiarlas de manera que no vas a dejar ninguna meta etiqueta ninguna meta información que acompañe a esa imagen a ese epabs a ese libro electrónico a ese vídeo lo vas a dejar todo limpito 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 y yo creo que esto es algo realmente interesante y algo realmente práctico porque es perfecto tienes tus fotografías quieres compartirlas con tus amistades quieres subirla a las redes sociales porque quieres mostrar qué es lo que estás haciendo o lo que sea bueno pues llegados a este punto es muy interesante que todo eso lo hagas compartiéndolo a través de una herramienta como metadata cleaner que limpie toda esa meta información adicional y que te permita subirla te permita subirla donde quieras sabiendo que no estás compartiendo datos personales sabiendo que no estás compartiendo cosas que en otro ámbito te podrías arrepentir así que esta segunda herramienta metadata cleaner que yo creo que viene perfectamente a acoplarse con la anterior con curtail es una herramienta que tienes que tener muy 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 en cuenta y que seguro te va a ser de mucha utilidad la tercera de las herramientas en este caso es también una herramienta que va bastante orientada al tema de la seguridad en más de una ocasión te he hablado del tema de las contraseñas cada uno tenemos distintos métodos y metodologías para no solamente mantener a buen recaudo nuestras contraseñas sino en ofrecerlas a las distintas herramientas a las distintas aplicaciones a los distintos servicios de una manera adecuada es cierto que en muchas ocasiones somos de la perrería máxima por decirlo de alguna manera somos de aquellos que ponemos esa contraseña tan manida de 12345678 o cuando pones la contraseña y te pregunta contraseña tú pones contraseña bueno no deberías hacerlo y lo sabes no hace falta que te lo diga yo lo suyo es que para cada uno de los servicios establezcas una contraseña distinta una contraseña que debe de estar compuesta por números, letras, caracteres, símbolos, mayúsculas, minúsculas en fin, letras, letras, contraseñas suficientemente complejas incluso contraseñas de una longitud considerable quiero decir 12, 14, 16 así es realmente complejo que alguien de una manera relativamente sencilla pueda llegar a reventar, a partir, a descargar, a sacar esa contraseña para esto yo en general siempre recomiendo Bitwarden que es el store de contraseñas que yo utilizo y que para mí es fantástico pero bueno puedes utilizar al fin y al cabo cualquiera de todos los que hay que tienes una gran cantidad a pesar de esto, a pesar de todo lo que te acabo de decir y a pesar de todas las posibilidades siempre existe la remota opción que no es tan remota porque a mí ya me ha sucedido en más de una ocasión que en un momento concreto pues una de tus contraseñas se vea comprometida que por las razones que sea alguien sea capaz de descubrir esa contraseña y llegar a utilizarla ¿y qué haces entonces? ¿cómo puedes mejorar esa seguridad? bueno pues aquí es donde entra donde entra a jugar el segundo factor de autenticación hace relativamente bastante tiempo ya que vengo utilizando el segundo factor de autenticación y vengo utilizando el segundo factor de autenticación porque me parece una solución muy práctica para mejorar esa seguridad y lo digo así tal y como te lo cuento porque al fin y al cabo la posibilidad de que en un momento determinado una contraseña tuya se vea comprometida es relativamente fácil pero utilizar un segundo factor de autenticación ya sea a través de un código temporal o a través de una llave USB o cualquiera de estos métodos pues le da un toque de seguridad a lo que estás haciendo en este sentido yo siempre he sido muy favorable del tema de las llaves USB porque me permiten pues de una manera relativamente sencilla tener la comodidad de llegado a un sitio simplemente introducir mi usuario y contraseña y pulsando sobre la llave USB acceder pero no siempre es posible esto no siempre es posible porque a lo mejor he salido a lo mejor estoy de viaje y entonces ¿cómo puedo acceder? en este caso también utilizo una aplicación para el móvil que se llama AND OTP que está disponible para Android y para mí es la mejor de todas las que he probado pero en caso de que esto no sea posible también tienes opciones para Firefox, Chrome, Edge para todos los otros navegadores y para el tema de escritorio hay una herramienta llamada Authenticator que te permite precisamente hacer esto te permite utilizar el segundo factor de autenticación y para mí es una herramienta que está súper bien integrada súper bien integrada con el ecosistema NOM que te permite, bueno, pues un poco todo lo que hemos estado viendo hasta el momento te permite utilizar este segundo factor de autenticación con diferentes servicios vaya, con diferentes servicios que son Amazon, Dropbox, Evernote, Fastmail, Facebook, Google, Apple, Twitter LastPass, OneDrive, Reddit, Twitch o sea, tienes una gran cantidad de servicios donde puedes utilizar el segundo factor de autenticación y poder utilizarlo de una manera tan sencilla como una herramienta como es Authenticator pues bueno, es una garantía de éxito seguro y luego, la última de las herramientas que te quería hablar es una herramienta que seguro te va a gustar o seguro va a gustar a los amantes del Markdown no recuerdo, ahora mismo no me acuerdo de la aplicación una aplicación que comenté bueno, además no solamente la comenté sino que la mostré directamente en el canal de YouTube es una... Tipora, exactamente Tipora es una aplicación para trabajar con Markdown para escribir Markdown y es una aplicación que funciona fantásticamente y que además tiene... Bueno, pues tiene esas características que la hacen realmente llamativa y realmente cómoda a utilizar Uno de los problemas con los que te puedes encontrar o de las incomodidades con las que te puedes encontrar cuando utilizas Markdown pues es el tema de la previsualización Esto ya lo he comentado en más de una ocasión yo actualmente no utilizo previsualización ninguna nada más que, bueno, pues utilizo el resaltado de Syntaxix que me ofrece NeoBeam para verlo pero hay mucha gente, hay muchas personas y a lo mejor tú estás en ese caso, que no que prefieres ver la aplicación la aplicación, el resultado del Markdown en su perfecta exposición Bueno, pues como te decía, en este caso Tipora es una solución fantástica pero es que hay otra solución y sobre todo teniendo en cuenta que ahora Tipora ha pasado de ser de pago cuestión que no quiere decir nada cuestión simplemente que vas a tener que pagar no sé exactamente cuánto está el pago y si es un pago recurrente contra el que yo, por supuesto, estoy en contra quiero decir, un pago recurrente de una aplicación que te ofrece, como te digo yo no te aporta nada más que lo que te aporta la primera vez pues no lo termino de ver pero bueno, estas son cosas mías y que no tienen nada que ver pero si por lo que sea no tienes posibilidad de comprar Tipora o quieres probar otras soluciones y soluciones muy interesantes te recomiendo Paper esta herramienta es otra herramienta que también está disponible dentro del ecosistema que por eso te digo que es realmente espectacular y que tiene una vida relativamente corta a ver si lo puedo ver aquí pues no te sé decir ahora cuánto tiempo lleva pero es una aplicación que está implementada utilizando como como se llama como lenguaje de programación Bala como Framework utiliza GTK 4 y Lidl Agüita o sea que tiene vamos la crem de la crem la crem de la crem y el aspecto es sinceramente espectacular es de esas aplicaciones que vale la pena tener entre las características más interesantes que vas a encontrar la primera es que es prácticamente lo que ves lo que escribes es lo que ves te permite realizar búsquedas directamente a través de GNOME te permite tanto el resaltado como el subrayado te permite también utilizar un coloreado base te permite o tienes la opción de utilizar una papelera propia y por supuesto te permite trabajar en documentos es una aplicación que está muy interesante porque te permite abrir libretas es decir no es solamente notas sino que tú puedes abrir distintas libretas y en cada una de esas libretas guardar notas y además te permite un poco ir hacia el modelo este de que comenté la semana pasada desde el casting y yo creo que va a ir hacia allá y no solamente te lo digo de creencia sino por toda la cantidad de issues de propuestas que hay establecidas actualmente dentro del del trabajo que están haciendo con esta aplicación a ver si lo encuentro a ver un segundo que estoy buscando quiero es que quiero comentarlo porque me ha llamado muchísimo la atención la cantidad de propuestas y de issues que hay abiertos actualmente en el proyecto a ver si consigo ahora sí ya he dado con ello o sea aparte de lo que vas a encontrar ahora cuando abras la aplicación ya te va a llamar la atención todas las posibilidades que tiene aparte por ejemplo tienes que están hablando de la posibilidad de introducir códigos de bloque la posibilidad de introducir superscript y superscript esto que es las anotaciones en la parte inferior de una palabra y en la parte superior que más cosas he visto por aquí que eran muy interesantes bueno estos son pequeños cambios esto no búsquedas en la propia nota la posibilidad de traducir markdown a ver es que he visto algunas que me han parecido súper interesantes y esto es en las etiquetas esto es una de las cosas que te quería comentar ahora mismo no tiene posibilidad de etiquetas no tienes posibilidad de etiquetar las notas pero claro esto es algo realmente interesante porque te permite ir un poco más hacia el modelo de Zetelcaster luego ¿qué más cosas? crear tareas y notas y compartirlas a ver sincronizar notas entre diferentes dispositivos cuestiones como el to do posibilidades de abrir y cerrar la barra de tareas en fin hay una gran cantidad de issues abiertos actualmente que me parecen como te digo realmente interesantes y que bueno solamente por esto y solamente por la aplicación ya en sí vale la pena de verdad yo me he quedado muy muy pero que muy impresionado con esta aplicación y me ha hecho replantearme por un momento el seguir utilizando NeoBeam no 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 a lo mejor he exagerado un poco no tengo intención de abandonar NeoBeam pero para sobre todo para aquellos que para tu si es tu caso que no estás utilizando NeoBeam y buscas un editor Markdown espectacular pero además así espectacular mi recomendación es que vayas a por Paper es brutal vamos sin paliativos brutal y esto es lo que te quería hablar bueno pues te he hablado sobre dos herramientas básicamente para el tratamiento de imágenes y para el tratamiento de la metainformación que viene asociado con las imágenes te he hablado Authenticator y todo lo que tiene relación con la parte de con la parte de las contraseñas y por último la aplicación que últimamente me tiene robado el corazón que es Paper y que vamos le tienes que pegar un vistazo sí o sí es de este tipo de cosas que te tienes que apuntar en la lista de tareas a realizar porque ya te digo que te va a llamar muchísimo la atención y poco más esto es un poco lo que te quería contar en este nuevo episodio del podcast espero que te haya gustado y en ese caso y sea como sea haz el favor de dejar esa valoración en Spotify Evox Apple Podcast o donde sea para dar a conocer este proyecto y que llegue a mucha más gente espero sinceramente que te haya gustado el episodio de hoy y sobre todo sinceramente espero que pruebes Paper porque te va a llamar muchísimo la atención y poco más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux Kurtel Metadata Cleaner Authenticator y sobre todo sobre todo Paper vamos mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves adiós adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!